Oigan, pues fíjense que hace unos días me encontré una amiga, una comadre, la amiga de una amiga mía, no, no es cierto, una amiga muy querida, y entonces la vi con 3 mil millones de pulseras, muy chiquita, linda. Dice, es que tú también traes bastantes, entonces, pero ahora dime para qué sirve cada pulsera. Les voy a explicar en general. Por la mano izquierda entra la energía. Les dije hace rato que estábamos haciendo la receta. Por la mano izquierda entra la energía. Por aquí sale la energía. Por eso mismo saludamos de mano a mano. De mano, perdón, lógico, ¿verdad? De mano derecha a mano derecha, y ahí se chocan las energías. Porque si llegamos a saludar gente con la mano derecha, él te da la mano derecha y tú le pones la izquierda, pues resulta que tú te vas a cargar de toda la energía de esa persona. Por eso también cuando tú te sientes con alguien que no vibres padre, que no se te siente del lado izquierdo, siéntalo para el lado derecho, para que se choquen las energías y no te estés cargando con toda su energía. Entonces, las pulseras, tú te vas a poner la que más te guste. Por lo regular, las más conocidas son las rojas, ¿no? Las de hilito rojo. Yo uso de todos colores, de todos sabores, me encantan. Uso el coral rojo, uso sodalita, uso lapislázuli, ámbar, cristalinos. Lo importante es, tú puedes usarlas, claro, del lado derecho también, pero del lado izquierdo es para que la energía negativa que pueda llegar a ti o tú mismo que no estés vibrando en una buena frecuencia, es preferible que se rompan las pulseritas y pues tú no te afectes, ¿verdad? Que eso es bien importante. Se los cuento porque me lo han preguntado tantas y tantas y tantas veces en aeropuertos, en restaurantes, en el súper, en el mercado. Aquí los muchachos todos preguntan, ¿por qué traen tantas? Ay, no es cierto, los quiero. Bueno, entonces es bien importante que las traigamos aquí en la manita izquierda. Otro tip. Quítenselas, por favor, para dormir. Hagan de cuenta que traen lodo completito, se las quitan para dormir, las bañan, las apapachan, las ponen a dormir donde quieran. En un alajero o con cuarcitos, simplemente quítenselas las más que puedan. Yo me dejo varias para dormir que yo siento y no siento real para que cuando uno está dormida no te lleguen energías negativas.